Hola, este 10 de junio vamos a celebrar el Día de la Revolución, precisamente un año después de haber recibido el Premio Mundial de la Sociedad de la Información por esta iniciativa innovadora que ha permitido a jóvenes de los colegios prestar su servicio social inspirado en el uso del Internet y sus beneficios a otros. Por eso quiero invitarlos a que se unan a esta celebración ayudándonos a correr la voz para que estudiantes, profesores y rectores lleven la Revolución a sus instituciones y la adopten como una opción de servicio social obligatorio y seguir así reduciendo la brecha digital del país. Yo vivo la Revolución cada día inspirando a otros a utilizar Internet porque es una herramienta que ha permitido a los colombianos abrirse a nuevos conocimientos y a contar con mayores oportunidades. Y tú, ¿cómo vives la Revolución? Compártenos tu experiencia a través de las diferentes redes sociales utilizando el hashtag Vivo la Revolución. También pueden encontrar más información en www.redvolucion.gov.co. Yo soy Arroba M, Carolina Hoy, usted, Viceministra General TIC. Un abrazo digital para todos los revolucionarios. Gracias por ver el video.